Por favor, necesito verlo entero, me estoy poniendo muy enfadado, me estoy enfadando mucho ahora mismo, tío. Por favor, ¿alguien me puede mandar desde Twitter o algo para verlo entero? Nadie me puede enseñar a mí de dónde empieza a llorar. Es que no encuentro vídeo, ¿no hay vídeo o qué? Me salen 38 minutos. Es que no puedo ver esto, tío, de verdad lo digo, no puedo ver esto, tío. Antes de nada, ¿vale? Soy del Madrid, pero del Madrid, siempre me ha gustado el Madrid desde pequeño, ¿vale? No soporto las mierdas de este tipo. O sea, en el campo de fútbol, muy buen jugador, muy mal profesional, por cierto. No puedo con las niñatadas de este tipo, no puedo con este tío, de verdad. O sea, hay cosas de él que no puedo, que es un futbolista extraordinario, es un futbolista extraordinario. Que es un profesional, es cero profesional, es cero profesional, cero profesional. Y estoy hablando de que, yo te digo, muy del Madrid y casi todas mis familias del Madrid, ¿ok? Vamos a ver esto. Esto, ahora mismo como persona europea, español y del Madrid, voy a opinar sobre ello. Vamos a verlo. Desde el país de los youtubers, os digo, ¿carréis que tenéis unos descuentos increíbles y regalos en Procis usando mi código de descuento Antonio G? Tío, no pierdas el tiempo. Estamos en enero, ahora todo el mundo quiere adelgazar y ponerse fuerte para junio. Usa mi código de descuento Antonio G y pincha ahí abajo. Y vamos, a molernos. Me ha preguntado por el peso que tiene la lucha antiracista en su vida y si tiene más o menos peso en jugar al fútbol. Dice que sí, que jugar al fútbol es muy importante, pero que la lucha antiracista es importantísima. Lo que quiere es que las personas de color tengan una vida normal. ¿Y en qué vídeo lo dice, tío? ¿Por qué no sale el vídeo diciendo... ¡Joy, qué malo, me estoy enfadando mucho, perdonadme! ¿Por qué no sale el vídeo donde habla? ¿Por qué me sale solo el vídeo ese, tío? Yo tengo que me concentrar mucho todos los días. Yo me tengo que creer esto, ¿no? Yo me tengo que creer este papelón, ¿no? ¡Hostia, tío, de verdad, tío! Pues nada, muchas gracias, Vinicius, ¿vale? Muchas gracias, Vinicius, por... Gracias a ti, de cara a la Galería Mundial, España es un, según tú, país rafista. Increíble, tío. Increíble, tío. Increíble, tío. O sea, que me lo dijese Pelé, ¿vale? Que me lo dijese Pelé. Todavía diría, bueno, ¿vale? La época de Pelé, ¿vale? Todavía diría, bueno... Oye, el Pelé, pues, no está conectado a mi móvil. Es que no está conectado, ¿eh? A ver... Yo, de verdad que yo flipo, tío. Lo siento, pero no. Hay tontos en todos los sitios, sí. Pero como si en Brasil no le habrán dicho perrerías desde que era niño. En los campos de Brasil. Le habrán dicho de todo. Que no estoy apoyando eso, ¿eh? Que le digan de todo y tal. Pero decir que aquí... Es que lo que estoy insinuando, y ya lo dijo la otra vez, es que aquí... Pero, ¿habéis visto el Madrid? ¿Habéis visto el Real Madrid? Vamos a ver el equipo, ¿vale? Los jugadores del Real Madrid. Mira, plantilla del Real... Mira, del Real Madrid. ¿Vale? Vamos a verlo. Vamos a verlo. La plantilla del Real Madrid. ¿Vale? Aquí está. No, 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 no. La plantilla. Mira la plantilla del Madrid, ¿vale? Mira cómo está la plantilla del Madrid. Vamos a flipar. Bellingham. Vamos. Un jugador caucásico, ¿vale? Bellingham. Como vemos, es un jugador claramente blanco y de ojos azules. El propio Vinicius. Rodrigo Goez. Otro rubio de ojos claros. Sigamos. Brahim Díaz. ¿Vale? Brahim Abdelkader Díaz. Mitad marroquí. Mitad español. Sigamos. Eduardo Camavinga. Claramente es un chico de ojos azules y perrirojo. ¿Vale? David Alada. Es tan blanco como... ¿Cómo se llama la enfermedad esta...? ¿Qué tiene que ser un tan blanco con el pelo blanco? ¿Cómo se llama la enfermedad esta...? Bueno, muy blanco. Alada, muy blanco, perdón. Nada, igual, igual. Tontería. Albino. Rüdiger. Otro con ojos verdes. Es ojos verdes Rüdiger, ¿eh? Antonio Rüdiger. O sea, clarísimo, ¿eh? Eder Militao. De origen irlandés. Por lo que vemos, ¿no? Claramente de origen irlandés. Tuchameni. Hombre, Tuchameni es alemán. Tuchameni es alemán. Es alemán de padres vikingos. Padres vikingos, ¿vale? Mendy. Hombre, Mendy es noruego. Mendy es noruego. Y ya todo lo demás que creo que son críos. O sea, hay uno, dos, tres, perdón. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve jugadores. De los cuales... Bueno, nueve, diez, ¿vale? Porque Brahim es... Ya te digo, es de origen marroquí. Pero bueno, nueve. Nueve, digamos que el color de piel es diferente, ¿no? Nueve de los cuales, ocho, son titulares del Madrid, ¿vale? Titularísimos del Madrid. Y el único que tiene problemas con el supuesto... Con la palabra R, porque no la quiero soltar porque YouTube ya sabe cómo es. Es Vinicius, ¿eh? Ni Bellingham se queja, ni Mendy, ni Camavinga, ni Tuchameni, ni Rüdiger, ni Álava. Solo él. Solo se queja él. Es que es increíble, tío. Es que es increíble. Mira, siempre es el mismo. Es un sinvergüenza. Y lo tengo que decir a boca llena. Es un sinvergüenza, ¿vale? Punto. Y soy... Yo soy del Madrid. De siempre. Y él es un sinvergüenza. Él es un niñato. Es un tío que siempre va buscando la confrontación. Haz tu trabajo. Juega al fútbol. ¿Vale? Porque es muy fácil ganarle al Madrid sacando de quicio a este señor. Por eso en los campos le provocan. Porque saben que le dicen no sé qué, no sé cuánto. Y salta. Y pierde el norte. Como profesional es un cero. Como futbolista es un diez. Pero como profesional es un cero. Y lo demuestra cada día. En cada selección. Cuando vaya, mira. Porque esto va a ser muy sencillo. Cuando vayan a jugar contra cualquier equipo del mundo. Le van a tirar por ahí. Igual que en la época a Zidane. Le sacaron en la final del mundial de sus casillas. Y dio aquel cabezazo, ¿vale? Cuando le nombraron no sé qué movida de la hermana. Pues lo mismo. Si saben que te van a sacar a de quicio. Los futbolistas lo van a usar. Y si no lo usan los futbolistas. Lo hará la grada. ¿Entiendes? Y para mí eres un sinvergüenza. Soy del Madrid y eres un sinvergüenza. ¿Vale? Porque estás dejando a Europa y sobre todo a España como que somos gente que no nos gusta la variedad, ¿vale? De personas. Porque no quiero usar la palabra con la R, ¿vale? No quiero. Porque es que me da, me da, me da. Vete a Madrid. Persona del mundo. Ida a Madrid. Vengo de Madrid hoy. Y tú estás en Madrid y no sabes si estás en Madrid. Si estás en el Congo, si estás en Turquía o si estás en Estados Unidos. Si tú no estás situado, de la variedad de gente que hay no sabes ni dónde estás. Y eso es bueno. Pero si te vas a Madrid, te vas a Barcelona, te vas a cualquier capital de España es lo mismo. Para que me venga a mí el cuento este señor de que sufre no sé qué movida en los campos. Lo que buscan es sacarte de quicio. Que estás tonto perdido, ¿vale? Y en el propio Madrid te tienen que dar un toque ya. Como diciendo, bájate ya de ahí. Que estás muy rico. Bájate, anda. Bájate, máquina. Que eres muy bueno, sí. Pero bájate. Porque nos estás dejando en la mierda. Cuando es mentira. Ocho futbolistas titulares del Real Madrid son negros. Estamos tontos. Ocho titulares del Real Madrid. Y el único que tiene problemas siempre es él. Ningún otro futbolista tiene problemas de eso. No más que él. O ahora es que, es que como él es un líder, es el único que se queja. No es él. No se queja nadie. Nada más que él. Casualmente el jugador más polémico del Madrid. Casualmente que salen todos los partidos de fútbol. Sale el tío discutiendo con el lateral derecho de turno de cualquier equipo. Es que es, es que de verdad. Lo siento. Soy del Madrid y a mí me da asco pena ver esto, tío. Me da vergüenza ver esto. Y siempre lo hace lo mismo. Siempre que se va a su país, lo dice. Luego aquí no dice ni mu. Y nos deja como él. Nos deja. Luego salen los periódicos brasileños diciendo que en España no sé qué, que en España no sé cuánto. Lo siento, pero no. ¿Vale? Es la parte no escrita del contrato que tienes como futbolista. ¿Vale? Al igual que yo cuando salgo en redes hablando, automáticamente me dicen perrerías. Punto. Es lo mismo. ¿Vale? Y a otros le dirán narizón. A otros le... A Cidad no paraban de decirle calvo. A otros le dirán de todo. Porque esto lo que buscan es sacarte de kifio. Y es exactamente a lo que te expones. ¿Vale? Es que me da mucha rabia, tío. Dice por aquí. Pero es que la primera vez que le gritaron mono en un estadio fue en Brasil. ¿De qué estamos hablando? Pues muy sencillo. Estamos hablando de que parece que ahora en España, tío, el tío va a entender como que en todos los campos le dicen insultos racistas. Y lo que han visto la gente es que lo sacan de kifio cuando hacen eso. Y entonces el tío no rinde. Es muy sencillo. No rinde. O es que no lo veis. Que cada vez que dice cuatro tonterías el tío se enfoca más en la persona que en jugar al fútbol. ¿No os lo estáis viendo? A mí esto me da rabia. Me da impotencia. ¿Ok? Y más que no me creo que él en Brasil no se haya criado ya con esto. Porque no quiero entrar en el Itúmas. En el Itúmas pero creo que se sobreentiende. ¿Vale? Creo que se sobreentiende. Por favor. Por favor. Venga, tío. Ja, ja, ja. Por favor. Madre mía. Es que no. Lo siento pero no. Y es que lo vuelvo a repetir. Siempre es el mismo. Si no es una cosa, es otra. Si no es que el defensa tal, es tal. Y si no es que el árbitro, y si no es que siempre es el mismo. ¿Por qué no le pasa a Bellingham, tío? ¿Por qué no le pasa a los demás? ¿Por qué no? No, dime, lo siento. Mira, me lo creería de Camavinga. Me lo creería de Tuchameni. Me lo creería de Álava, de Rüdiger, de Bellingham. Me lo creería. Lo aplaudiría. Le diría, oye, sí, tiene razón tal. Pero es que siempre es él. Y cuando siempre un tío es el que genera problemas, lo siento. No digo que no le insulten de esa manera porque lo hará. Pero él también provoca e incita a que le trallen. No es lo correcto, pero él provoca eso. ¿Vale? No es lo bonito. Claro que no. Pero un futbolista habla en el campo. Habla jugando. Calla bocas metiendo goles. Dando asistencia. Y se acabó. No hay más. No hay más. No habla de que hablar tanto. Hay que ganar el partido y eso es lo que más duele. Punto. Y eso es lo que tiene que hacer. Punto. Es lo que hay. Vaya tela, tío. Ahora resulta que en España, pues eso. Con la que tenemos en España Lía, sinceramente. ¿Vale? Pero bueno. Qué gentecilla, tío. De verdad. Qué gente. Es que lo siento. Al final estoy cogiendo hasta tibria, siendo yo del Madrid. Yo lo siento. No te creo, Vinicius. ¿Vale? No te creo. No te creo. No te creo nada.